Hola, ¿qué tal amigos? En las redes sociales, soy Rosel Puzas informando. Han habido hasta plantones, exigencias por todos lados, los medios de comunicación atestados de llamada, la gente protestando por la falta de agua en sus barrios y colonias. Pero todo esto es falta de planificación y de ejecución de proyectos. Vea usted, mire qué enorme espejo de agua en medio de la ciudad. Este es Cangrejal. Esta agua va directo hacia el mar. No la retenemos, no la distribuimos. ¿Por qué no ejecutar, señores, municipios, tanto de este gobierno? Los gobiernos anteriores no lo hicieron, el próximo gobierno debería tomar en cuenta de aprovechar estas aguas ya en la parte baja del sector de Cangrejal. Imagínese usted, aquí podrían distribuirse agua por lo menos para que sirva para los baños, para bañarse. De repente no potable, pero sí poder utilizarlo a través de establecimientos, de líneas de distribución. Y valga la repetición del término, distribuir el agua en barrios y colonias de la zona céntrica, ir ampliando, ir creciendo en cuanto a la cobertura del servicio de agua para la ciudad de La Ceiba, que en este momento podemos calificar como crítica la situación por la falta del preciado líquido. Rosel Pozas, informando.